Y el año 1.53 Y ahora cuando acabe la carrera Iberindra que va a intentar ahora el salto de la altura El 800 se sale lanzado Recordemos En el 800 El keniano Kiberengue Isak Kiberengue con Kenia 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 Isak Kiberengue 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 Guilherme, Macrach, Río Seco, Guilherme, Macrach, Río Seco First, Paul Hallmey, Gran Bretaña, Río Seco, Sof, look at this! ¡Suscríbete! 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 ¡Bruya, genial! ¿Vamos a dar la mano? ¡Bruya, genial! ¡Suscríbete! ¿Qué más están haciendo? ¡Bruya, genial! ¡Bruya, genial!